Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presenta Agenda Cámara Hola bienvenidos En esta ocasión les invito a que conversemos de un asunto cultural Fueron entregados los premios de la decimasegunda edición del concurso nacional de novela y cuento Liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Este concurso es uno de los más reputados en su estilo en este país En esta convocatoria fueron presentadas 528 obras Entre cuento y novela que fueron las categorías que justamente premió en esta oportunidad del concurso Veamos quienes fueron los ganadores y sus textos Tras haber sido elegida como finalista entre 268 cuentos que participaron en esta versión del concurso A nivel nacional, esta fue la reacción de Cristina Duncan cuando el jurado mencionó el nombre de su obra Como la gran ganadora en la categoría cuento Se escriben cartas de amor y otras historias Destacamos en él la solidez y la verdad narrativa Una serie de relatos de historias Y son personas o sitios o situaciones o objetos Se nota que son del Caribe Y la mayoría tienen su sentido del humor Asimismo, cuando Gilmer Dubán Mesa de Medellín Escuchó el nombre de su novela como la ganadora No pudo contener la emoción Su obra la había planeado por 25 años Y el reconocimiento se lo dedicó a su madre Esta es la novela de gran parte de mi vida De un dolor inmenso que fue la muerte de mi hermano En un barrio muy jodido Aquí en la ciudad de Medellín que es Aranjuez Barrio en el que nací, me crié y aún vivo Cada premio es una historia de vida Veamos hoy como el ganador de la novela decía Que él desde hace 25 años Vio morir a su hermano por violencia Y se pasó 25 años pensando como contarle al mundo Veíamos también como la ganadora de los cuentos Nos decía que todo lo que ella escribió Se lo habían robado de su computador Y ella fue capaz de recuperarlo Quedría dar más concursos de esto No saben la inmensa alegría que es esto El empuje que le da a uno, las ganas Ojalá todas las cámaras de comercio del país lo hicieran Es fantástico Y de verdad que le apetece a uno seguirlo haciendo Son estímulos Los colombianos Santiago Gamboa Mario Hursic y Rafael Baena Así como el argentino Hernán Caciari Conformaron el jurado internacional Que fue el encargado de hacer el juzgamiento De las obras presentadas en esta convocatoria Ellos dieron el concepto No solamente de los que resultaron ganadores Sino de todos los participantes de esta iniciativa Todos ellos, noveles escritores colombianos Los jurados de esta versión del concurso nacional de novela y cuento Destacaron que primaron los géneros de novela histórica La novela negra Y novelas con grandes influencias del estilo de Gabriel García Márquez Estos fueron los criterios por los cuales eligieron a los ganadores En esta versión del concurso novela y cuento Se impuso la cuadra Times Una obra extraordinaria Llena de ternura y al mismo tiempo de violencia Al mismo tiempo que nos habla de la realidad del país Pero también que nos habla de la interioridad de un personaje Este libro, el de la ganadora Son unos pequeños cuentos Llenos de muchísimo humor Con un espíritu festivo caribe inmenso Entonces nos acabó seduciendo más al final Y por eso lo premiamos Me recordaron mucho los tiempos en donde buscaba En la juventud desesperadamente Pertenecer a un oficio que amo Que es el de escribir Y vi en ellos esa pasión Para el jurado calificador Este concurso no solo permite descubrir el talento de escritores colombianos Sino que gracias a él se divulgan sus obras Y se convierte en un estímulo para la creación literaria en todo el país Muy inteligente de parte de la Cámara de Comercio Apoyar este tipo de iniciativas Porque en el fondo es algo que revierte sobre la propia sociedad Las obras impresas Mil novelas Y mil colecciones de cuentos Serán entregadas en diciembre del año 2015 E iniciando 2016 Se prepara la apertura de la convocatoria Para la edición décimo tercera Del concurso nacional de novela y cuento Todas las novedades Se las estaremos contando Y por eso en Agenda Cámara Será hasta una próxima oportunidad En que nos encontremos Cámara de Comercio Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presentó Agenda Cámara Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia